Este video llega gracias a Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas Es momento de aliviar tu bolsillo Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo Gracias a Samsung Son las 9.24 Hemos estado en Puno un poco más temprano Nos corresponde ir a Piura y específicamente a la provincia de Suyana a donde se haya el congresista Alfredo Azurín que es nada menos que el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana y si está en Suyana es sin duda porque Suyana es una de las pocas provincias del norte o el norte que ha sido declarada en estado de emergencia. Tengo entendido que van a tener una reunión el día de hoy con representantes de la provincia de Suyana para evaluar si está funcionando o no el estado de emergencia o si está pasando con algunos distritos de Lima que están en emergencia pero donde la delincuencia sigue campeando Señora Azurín Muy buenos días Muy buenos días Buenos días Gracias por la invitación Buenos días Congresista Ha transcurrido ya un mes y algunos días desde que se inició el estado de emergencia Si bien es cierto usted tendrá el día de hoy una reunión en breve para poder documentarse más al respecto ¿Cuál es la sensación que tiene? Sobre la efectividad de la medida Sí, nosotros nos encontramos en la Corte Superior de Justicia y justamente hemos citado a todos los alcaldes distritales al gobernador regional de Piura y a muchas autoridades también como al comandante general de acá de la región para justamente evaluar cómo están ellos articulando y cuáles son las complicaciones que han tenido en esta situación de estado de emergencia y básicamente escucharlos pero de esta evaluación de esta, digamos, reunión vamos a mejor a obtener resultados de cómo están enfrentando y en definitiva cuáles son los resultados y es importante eso de escuchar a cada uno para sacar una conclusión de cómo se están abordando este tema pero acá también quiero añadir también muy importante también preguntar cómo está titulando acá el sistema de inteligencia que obviamente no lo van a decir ayer también acá pero vamos a tener que tratar y conversar con esto porque yo tengo conocimiento de que no se está abordando el tema como se está diciendo De acuerdo pero lo que le preguntaba Mávila tiene que ver si tiene usted indicadores sobre la evolución de la delincuencia en una provincia piurana que de una manera aislada en su región ha sido declarada en estado de emergencia Bueno, los indicadores no los tenemos en este momento pero justamente eso es escucharlos acá y ver cómo están ellos abordando el tema y también recibir sus inquietudes de qué es lo que está fallando qué es lo que está funcionando entonces también va a estar acá el viceministro del interior para escuchar cómo ellos están articulando y eso es importante escuchar a cada uno de los alcaldes digitales también De acuerdo pero quiere decir que de momento no tiene indicadores y que espera tenerlo cuando se reúna con los alcaldes provinciales y distritales Sí, hoy día vamos a tener que sacar digamos un pronunciamiento luego de escuchar a todos y vamos a evaluar eso pero acá hay algo que también tengo que señalar ayer justamente la dirección de la investigación criminal de Chiclayo ha hecho un operativo acá en el penal de Río Seco donde encontraron celulares donde realizaron extorsiones entonces ese tema tiene que solucionarse porque hace tiempo nosotros hemos dicho que ya se evalúa a todos los agentes de todos los penales y también la rotación entonces si nosotros queremos enfrentar este problema de la inseguridad creo que también tienen que abordar ese tema y acá también hemos citado al representante del INPE de acá de Río Seco para que nos digan qué es lo que están haciendo porque en una riqueza no debería suceder eso de importar los celulares con el cual están extorsionando acá las autoridades y a muchos empresarios Desde el penal además Sí Desde el penal Eso es lo que vamos a recibir De acuerdo Congresista Surin al margen de la reunión que vaya a tener y de la precisión que pueda alcanzarnos sobre lo que acontece en Suyana queríamos aprovechar para hacer un balance general ya no solamente en esa jurisdicción sino estamos hablando de que han transcurrido ya más de 30 días desde que se inició la declaración de emergencia en estos distritos en el país Usted considera que ha sido una medida buena fue una medida mala fue una medida insuficiente ¿Cómo la calificaría al cabo del tiempo transcurrido? Mire lo que yo sí puedo decir porque estoy en contacto con la policía es que hay trabajos exitosos de que la delincuencia sigue esa es una realidad en lo que hay que entender acá es que hay que mantener esto en el tiempo esa sostenibilidad de los operativos yo lo vengo repitiendo la DIROE y la UCE tiene que continuar con estos operativos en los lugares donde hay mayor incidencia como es San Juan de Urigancho en Suyana y también en Lima digamos en San Martín de Corre pero el tema es cómo ellos están articulando con el sistema de inteligencia lo cual no es así en la práctica lo estoy haciendo con toda seguridad pero acá hay un problema grave si bien es cierto están trabajando los efectivos policiales en este estado de emergencia que el sistema AFI y el sistema IRIS que es fundamental para luchar contra la inseguridad ciudadana ha colapsado entonces eso es lo que han empezado digamos de ocultar y es momento de que acá haya responsables para solucionar eso le menciono permítanos mencionar esto o insistir en el tema ¿por qué? porque por lo pronto aquí en Lima el día de hoy nos encontramos con información que señala de la muerte de otra persona y la policía detonando una granada en el distrito de San Juan de Urigancho estado de emergencia en San Juan de Urigancho pero prácticamente estamos hablando de un distrito que ha sido tomado por el tren de Aragua por otro lado en San Martín de Porros otro distrito donde hay estado de emergencia también se asalta una agencia bancaria entonces uno dice pero no que había estado de emergencia no que había inamovilidad a partir de cierta hora a cierta hora uno supone que esto por lo menos tendría que evitar que cosas así ocurran en el corto plazo aunque sea pero evitarlas y sin embargo siguen sucediendo obviamente nosotros estamos viendo pero el tema es acá cómo están por eso eso es lo que nosotros estamos evaluando y yo también he pedido yo también he visto el interior de cómo están haciendo temas operativos con la tiroides de una manera inopinada en nosotros en los lugares como San Juan de Urigancho San Martín en el mismo centro de Lima entonces yo acá simplemente les digo para luchar con esto tiene que haber un mayor involucramiento y no trabajar simplemente para digamos para el público en un momento en la coyuntura sino que eso sea digamos sostenido pero yo quiero nuevamente subrayar esto el sistema como les digo que es el sistema de impresiones digitales donde los policías encuentran las impresiones digitales para comparar con una base donde están todos los criminales no están funcionando al 100% y el IRIS que es la comparación de proyectiles donde justamente estamos viendo que en la calle está ahí asesinatos donde recogemos los proyectiles los casquillos ha colapsado entonces en qué momento nosotros afrontamos esta situación si no lo toman en cuenta y acá hay responsables eso no lo han querido mostrar entonces lo que están queriendo mostrar simplemente los operativos para que vea la prensa para que vea el público pero tienen que trabajar más tarduamente en eso y hoy día justamente acá en Piura yo tengo que decir que el gobernador regional desde el año pasado no ha presentado su plan regional de seguridad ciudadana ahora tenemos otro gobernador y esperemos que ya tenga su plan para poder trabajar para luchar contra la inseguridad igual en Apurima tampoco ha presentado su plan de seguridad entonces acá tiene que haber un compromiso no solamente quejar sino trabajar todos sin esto sí congresista Azurín necesitamos por eso confiar plenamente en la policía nacional como todas las instituciones tienen manzanas podridas naturalmente como hemos visto pero en este caso se ha denunciado un supuesto fraude en un examen en la policía nacional ¿qué sabe usted sobre esto? mire yo ya lo he dicho acá lo que tiene que ser totalmente transparente acá ha habido yo podía adelantar que acá había ha habido un problema porque he recibido muchas llamadas y también de muchos oficiales que conozco el sistema de ascenso en la policía es tan complicado que los que están arriba los que están arriba los responsables deben ser los más objetivos y digamos atender la meritocracia que también es importante por la cafetón que tienen los policías pero también aquellos que se están sacrificando en la calle donde quizás no tengan todo el tiempo para poder digamos cumplir con todos los requisitos académicos ni un tiempo esta parte yo ya lo he dicho han hecho de la policía un lugar donde todo el mundo tiene que dedicarse el tiempo completo a estudiar y ahí uno de los oficiales tiene su tiempo como dos años simplemente para estudiar y no salen a la calle yo lo he vuelto a repetir eso ya muchas veces yo creo que acá tiene que totalmente cambiar y digamos quitar todos esos requisitos donde la policía está puesto simplemente estudiosos y no están trabajando en el campo y eso suele suceder por eso que tienen las complicaciones que hay ahora y eso no viene de ahora eso hace mucho tiempo de acuerdo por otra parte usted está en Piura hace pocos días ha habido una incautación de varias toneladas de cocaína en Tumbes y Piura gracias a una acción conjunta de la Policía Nacional y la Marina de Guerra puesto que la cocaína estaba en embarcaciones ya camino a alta mar ¿qué noticias tiene sobre las bandas aparentemente en su mayoría ecuatorianas pero con cómplices peruanos que han estado metidos en esta actividad aparentemente de coca que provendría de la región de Amazonas? Mire yo he trabajado 25 años en todo lo que es puertos y aeropuertos y conozco perfectamente esa realidad si bien es cierto la policía no tiene una injerencia en puertos pero si tiene comunicación con la Marina con la SUNAT para hacer esos trabajos entonces lo que acá tienen que apuntar mucho son a los terminales extraportuarios no necesariamente enfocarse en los puertos sino en los terminales extraportuarios donde también contaminan y también vienen de la droga digo desde el braen todo un camión todo un circuito donde almacenan elaboran para poder sacar por los puertos por los aeropuertos por los puertos básicamente en este caso entonces yo pienso que acá tienen que reforzar vamos a visitar también el puerto de Paita y también en Lima también ha quedado este pendiente eso que tienen que reforzar a la SUNAT y a la policía y te voy a preguntar cómo están coordinando ellos para poder perfilar y que la droga no salga por los puertos del país porque eso es complicado y miren en Perú hay tantas caletas hay tanta forma de sacar la droga y pasa porque hay un buen control y también la policía no tiene digamos el suficiente digamos logística para tener digamos naves veloces para poder las organizaciones cuentan con naves para sacar rápido la droga en embarcaciones y hacer contacto con otras embarcaciones para hacer traslado de droga entonces lo que hace bien la Marina es que ellos monitorean porque tienen un centro con la policía también por información entonces hacen buenos trabajos y yo saludo esa intervención porque también hemos hecho muchas digamos incautaciones y decomisos en el cuerpo durante esos 25 años que trabajé entonces hay que simplemente reforzar a la policía con todo el material logístico lo cual no lo tiene hay que decirlo sinceramente y tienen que apostar muy bien congresista gracias por haber respondido a estas preguntas hemos tomado nota también de lo que nos ha señalado le agradecemos esta comunicación